Gracias. Agradecerles el espacio a ustedes que muy amablemente sacan para estas actividades. Para nosotros es muy importante el hecho de que ustedes saquen un tiempito de su tiempo para que vengan y nos comenten sus ideas y sus propuestas. Gracias. Esperamos que el día de hoy sea de mucho provecho y que ustedes se lleven las iniciativas o las inquietudes de nosotros como funcionarios y de los estudiantes. Entonces, dale la bienvenida también a los miembros del tribunal. Agradecerles mucho estos espacios. De verdad, recalcar otra vez la importancia que es para los centros universitarios porque yo siento que la falta de comunicación tal vez es un poquito lo que ha afectado a algunas iniciativas. Entonces, estos espacios favorecen toda esa participación. Dale la palabra a Diego. Muchas gracias. Doña Jenny. Sí, doña Jenny Alpizar. El administrador del centro universitario y también es la delegada electoral del centro universitario de Atenas. Muchas gracias. Mucho gusto. Mi nombre es Diego Morales, miembro del Tribunal Electoral de la UNED. Gracias a ustedes, estudiantes, por estar el día de hoy acá y a las funcionarias del centro universitario de Atenas por acompañarnos el día de hoy, continuando con las visitas electorales que estamos realizando, organizando a nivel del tribunal, para el proceso de elección a miembros internos del consejo universitario y miembros externos del consejo universitario. También está por acá la señora presidenta del Tribunal Electoral, Evelyn Siles, que somos los que estamos dirigiendo las visitas electorales el día de hoy. Voy a presentar rápidamente a las personas candidatas y procedemos a darles la palabra, según la agenda acordada con ellos. Tenemos entonces las personas candidatas para miembro externo. Miembro externo quiere decir un representante de la comunidad nacional dentro del consejo universitario, para quedar claros en eso. Entonces tenemos tres personas candidatas, el señor Arturo Brenes Gamboa, que se disculpa, no puedo estar por acá, la señora Giselle Bolaños Mora, que se encuentra por acá, el señor Marvin Calvo Montoya, que también se disculpa por no poder presentarse el día de hoy. Ahora sí, luego tenemos los miembros internos del consejo universitario, que son escogidos por una vicerrectoría en específico, la UNED. Para recordar, tiene cuatro vicerrectorías, vicerrectoría ejecutiva, vicerrectoría académica, vicerrectoría de planificación y vicerrectoría de investigación. En ese proceso electoral tenemos, se van a elegir tres miembros internos, cada uno se han postulado por una vicerrectoría diferente. Entonces tenemos el caso de la vicerrectoría académica, las personas que se postulan. Tenemos el señor Constantino Bolaños Herrera, tenemos a la señora Giselle Arias Mata, a la señora Irma Carolina Amarlin Quesada y al señor Franklin José Salas Aguilar. Tenemos la vicerrectoría de investigación, las candidatas son la señora Nora Elena González Chacón y tenemos a la señora Rosa María Vindas Chávez, por acá. Y en el caso de la vicerrectoría de planificación, tenemos un único candidato, que es el señor Álvaro García Otárola. Estas son las personas postulantes. Iniciamos de inmediato entonces cediéndole la palabra a la señora Giselle Bolaños Mora para presentar sus propuestas a ustedes. Muchas gracias, don Diego. Muy buenos días, estimados funcionarios y estudiantes del Centro Universitario de Atenas, compañeros candidatos, miembros del tribunal y las personas que nos acompañan desde Onda UNED en esta transmisión. Como dijo don Diego, mi nombre es Giselle Bolaños y yo me postulo como candidata a miembro externo del Consejo Universitario, o sea, yo no formo parte de la UNED, formé parte, eso sí. Yo soy graduada en enseñanza de la matemática, trabajé en colegios en la Universidad de Costa Rica, pero fundamentalmente en la UNED. En la UNED trabajé 24 años, comencé como tutora cuando la UNED iniciaba sus labores, continué como analista académica en control de calidad, que era la parte de evaluación, pasé a la dirección de extensión como encargada de un programa de técnico en computación, volví a la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y concluí mi labor en la UNED siendo la directora de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, pero desde el 2004 estoy jubilada. ¿Por qué ingresé a este proceso? Bueno, en primer lugar, debo garantizarles, y ya algunos compañeros lo han visto, que tengo un gran cariño por la UNED, porque cuando uno ve crecer una institución, cuando la ven hacer, cuando no sabíamos qué era educación a distancia, cuando teníamos que irnos formando en el día a día, seguramente se llega a apreciar muchísimo la institución. Yo me siento muy orgullosa de ver cómo ha crecido la UNED, que la UNED es una institución benemérita de la patria, que la UNED ha aumentado la matrícula, que el perfil del estudiante ha variado totalmente. Nosotros comenzamos con aquel estudiante de edades cercanas a los 25, 30 años, que no había tenido opción en otros lugares, y ahora ha cambiado muchísimo el perfil, pero eso no significa que el hecho de que la UNED haya madurado relativamente, tengamos que dejar esa institución ya quieta, porque ya llegamos a lo que se podía dar. No, cada día tiene que dar más. ¿Y cómo dar más? Con mayor calidad académica. Por eso yo soy una fiel defensora de los procesos de autoevaluación y acreditación, porque es en esos procesos donde se puede determinar cuáles son las falencias de los cursos, de las carreras y qué se puede hacer. Y no solamente en la parte académica, porque la primera carrera que se acreditó precisamente fue la de enseñanza de la matemática. Y en el plan de mejora, lo primero que señalaban todos los informes de aspecto negativo, era el sistema de información de la universidad. Que mucha gente podría decir, bueno, eso no tiene que ver con la enseñanza de la matemática. Claro que sí, porque si ustedes como estudiantes no tienen acceso a sus notas, si se matriculan y no aparece su matrícula, si una materia la ganaron y aparece perdida, pues todos esos son aspectos que automáticamente les interfieren en su labor. Entonces, primero que nada, me interesa mucho la calidad académica. Segundo, me interesa utilizar la tecnología y la innovación didáctica desde la perspectiva de lo que es educación a distancia, no educación en línea. La educación en línea es otra cosa. Ahí no hay un paradigma educativo. La educación a distancia es un paradigma. Me interesa una comunidad estudiantil independiente, organizada, que se haga sentir en la UNED, no que tenemos representación, pero bueno, ¿qué pasa? Tenemos la representación y vamos a los consejos de escuela o vamos al consejo de vicerrectoría de investigación, pero nada más. No, hay que ir y llevar propuestas. ¿Por qué? Porque son ustedes los que conocen a los compañeros y son ustedes los que tienen que organizarse libremente. Otro aspecto que me interesa es el aspecto también de capacitación y de formación en servicio, no solo para los funcionarios, sino para los estudiantes. Ustedes también tienen que tener puertas abiertas para eventualmente hacer capacitaciones externamente. Igualmente, tengo claro una cosa. El consejo universitario está formado por nueve personas, es un ente colegiado. Entonces, tampoco les puedo decir, yo voy a cambiarles el reglamento de becas. No, yo voy a analizar el reglamento de becas en caso de que quedara electa, presentaría conocimiento del consejo, dialogaría y trataría de convencerlos de que eso puede ser positivo para ustedes. Me interesa un consejo universitario menos administrativista, porque ustedes también nombraron unas autoridades, un rector que nombra a sus vicerrectores, que son los responsables de administrar la universidad. Pero el consejo universitario no puede coadministrar, porque pasaría a ser juez y parte. El rector le da cuentas al consejo de su accionar, pero si el consejo fue el que accionó, entonces, ¿cómo lo va a evaluar? Esos serían algunos aspectos en los cuales les puedo mencionar. Y ahí en un papelito que les entregué, hay una página web y un celular, por si me quieren mandar por WhatsApp algo, porque el tiempo aquí es bastante corto, pero en síntesis, esas serían las principales propuestas. Bueno, buenos días. Yo me llamo Constantino Bolaños Herrera, soy trabajador de la Universidad Estatal a Distancia, he propuesto mi nombre para ocupar una plaza en el consejo universitario por la vicerrectoría académica. Mi formación profesional, yo soy administrador de empresas, tengo una licenciatura de la Universidad de Costa Rica, soy graduado del INCAE, y tengo unos cursos de posgrado en la Universidad de Chile y en Estados Unidos. Comencé a trabajar en la UNED hace 21 años como director administrativo. Esta parte de acá es importante para que se forme un criterio de cómo es uno y la formación para que podamos valorar la contribución que uno puede hacer desde un órgano como el consejo universitario. Cuando comenzó mi labor en la UNED hace 21 años, tenía cargo de todo lo que era la parte administrativa, la parte financiera, recursos humanos, contratación y suministros, lo que me da una amplia visión de lo que es la UNED. En ese tiempo, en algunas oportunidades, también fue vicerrector ejecutivo ad Interim. Y desde que llegué a la UNED, yo dije cómo conocer más a mi universidad. Y la forma de conocer a la universidad es acercándome al estudiante. Entonces, desde esa fecha, soy tutor, lo cual ha complementado muchísimo mi conocimiento de la universidad. Me he desenvuelto como tutor en el área de administración, de estrategia empresarial, gestión gerencial. Y además, he sido miembro de la comunidad universitaria en la parte de extensión, con dos técnicos, extensión, perdón, de corredoría en bienes raíces y administración postal. Posteriormente, en esta caminar en la UNED, también he sido director de un centro universitario un poquito más grande que este, en el de Heredia, lo cual también me permite conocer una serie de inquietudes, de falencias que tenemos los administradores, porque no es fácil administrar una universidad donde yo siento que lo que tiene que hacerse es entrar en un proceso de descentralización, dotar a los administradores de los centros a tomar un poquito más de decisiones. Dentro de mi experiencia laboral, me han permitido obtener reconocimientos a nivel de la institución. En el año 2009, fui catalogado como el segundo mejor tutor de la universidad. Y en el año 2013, me dieron un premio, bueno, gané un premio, como el mejor tutor de la universidad en el área de la administración. Y vi un otro reconocimiento especial en el año 2014. Si hay algún estudiante de administración, casi todos en algún momento me han visto por ahí, pero ese tipo de reconocimientos se dan por la entrega de un docente al estudiante. Así que son cartas de presentación. En cuanto a las ideas que uno pueda tener para desarrollar como miembro del consejo universitario, ¿cuánto me queda? Yo no voy a pretender ni mucho menos ser exhaustivo en esas propuestas, pero sí les puedo comentar, por ejemplo, que en el área de la docencia voy a promover el uso intensivo en todos los cursos de la tecnología, en específico, la utilización de plataformas. Plataformas que nos permiten estar más cerca del estudiante. No quiere decir esto que esto sea un elemento excluyente del sistema educativo, sino que tiene que ser un elemento que en lugar de que la distancia sea lo que caracteriza a la educación, sea la cercanía por el uso de medios tecnológicos y procesos de estos. Vamos a promover el uso de las videoconferencias siempre y cuando sean interactivas. Si no son interactivas, las videoconferencias son terriblemente cansadas para los estudiantes. vamos a hablar de teletutorías, que es hablar de conectarnos con ustedes no por videoconferencias sino por medios más eficientes desde sus casas, desde sus lugares de trabajo. Parte de esta idea es la premisa de que el aprendizaje se da cuando yo como estudiante quiero aprender y no cuando yo como docente quiero enseñar. Y en ese plano van a ir mis propuestas en el área de la docencia. También tengo otras propuestas en la parte de planificación como hablar del presupuesto, hablar de asignación de recursos pero ya en este momento pues el tiempo se me acabó. En todo caso les agradezco muchísimo la presencia de ustedes hoy. Yo sé que creo que es de los centros donde ha habido más estudiantes y más participación así que yo les felicito y también les agradezco. Bueno, buenos días un gusto estar por acá en este centro universitario no lo conocía pues ya lo conozco me emociona mucho ver tantos estudiantes acá eso indica que tienen interés en conocernos a todos los candidatos y nuestras propuestas y también espero que tengan el interés para transmitirnos sus necesidades e inquietudes para nosotros poderlas valorar y tomar en cuenta. Mi nombre es Geisel Arias soy la encargada de la cátedra de gestión turística sostenible en la universidad inicié con ustedes siendo estudiante posteriormente fui llamada a ser tutora y a trabajar en el campo de la investigación y la extensión que me resultó muy satisfactorio posteriormente como encargada de cátedra y también ejercido como encargada del programa todo ese deambular por la universidad es parte de lo que he sentido como una fortaleza y una responsabilidad mía de responderle a la universidad de todo lo que me ha dado y todo lo que he aprendido a través de ustedes y a través de las comunidades que hemos visitado y en las que hemos trabajado fuertemente mencionarles que además tengo de turistóloga como tal tengo un doctorado en educación con una especialidad en mediación pedagógica algunas publicaciones en el campo de lo que es el turismo sostenible y sale mi última publicación en este año que se llama ser humano y sostenibilidad para la licenciatura de turismo sale este texto también he tenido la oportunidad de representar a la universidad en comisiones tanto nacional a nivel nacional como internacional actualmente represento a CONARE junto con un compañero de la universidad de Costa Rica y otro de la universidad nacional entre la unión europea en el campo del ambiente estamos a nivel país y así con otras otras comisiones que no los voy a aburrir con esas cosas tengo un facebook que se llama candidata geiselarias ahí pueden encontrar más información sobre mi persona y también las vivencias que he tenido al visitar cada uno de estos centros que realmente nos van formando y nos van dando nuevas luces a todas aquellas personas que queremos llegar a ocupar una silla en el consejo universitario quisiera ahondar un poquito en el caso de los estudiantes en el sentido de cómo visualiza geiselarias a los estudiantes de la UNED yo los visualizo con unos profesionales de primera pero que necesitan ahorita un roce a nivel internacional he mencionado muchas veces si está en mi plan de trabajo la importancia de la internacionalización ustedes necesitan hacer pasantías ojalá que los trabajos finales de graduación los realicen en el exterior está la propuesta y la universidad lo está haciendo dos de mis estudiantes viajan a Europa este año igual dos de los tutores inician procesos doctorales entonces eso es parte de ir fortaleciendo los a ustedes como profesionales para que cuando salgan al mercado sean competitivos entonces son visiones además de toda la dinámica en docencia o investigación extensión si forman parte de proyectos que ustedes puedan acumular en el tiempo este es importante para que ustedes se fortalezcan como profesionales y sean competitivos la calle está dura la calle está dura la UNED tiene mucho reconocimiento a nivel nacional pero es importante fortalecerse ok casi no veo este esa parte quería dejarla muy clara porque hay muchos estudiantes que desconocen que la universidad está haciendo esto y que están enviando diferentes carreras al exterior para que tengan la oportunidad también de conocer esto con respecto a los centros universitarios este me me preocupa los procesos de desconcentración sin capacitación previa sin procesos de sensibilización y sin las herramientas tanto a nivel de recurso humano como de recursos económicos entre otras cosas bueno ahora seguimos hablando muchas gracias buenos días se me fue Jenny Jenny estudiantes aquí del centro universitario de Atenas estudiantes que se encuentran en este momento enlazados y personal administrativo y docente y todos los que nos visitan por Onda Unel este compañeras compañeros estudiantes que en este momento o dentro de un rato iniciarán sus exámenes de reposición les deseo mucha suerte a los compañeros del Teunel que en este momento ya nos empiezan acompañar Diego y Evelyn muchas gracias bueno primero que todo me estoy presentando mi nombre es Irma Carolina Merlin Quesada soy candidata por la vicerrectoría académica a un puesto en el consejo universitario porque me postulo por la vicerrectoría académica porque soy académica porque 18 años de trabajar como tutora como directora de trabajos finales de graduación como encargada de cátedra 13 años y 3 años como encargada de programa me dan realmente las herramientas para poder decir que conozco conozco algo la academia porque no somos como todólogos realmente la labor que hacemos los encargados de cátedra y programa es una labor hormiga día a día es muy administrativa pero muy gratificante en los pocos momentos que a veces tenemos nos dedicamos a las capacitaciones que nos ofrece el CECED o capacitaciones externas que nos brindan ya sea la UNED u otros convenios que nosotros tenemos me complace después de haber leído el plan de políticas del alineamiento del plan de desarrollo institucional para este quinquenio 2015-2019 donde vienen alineamientos enfocados a los centros universitarios a hacer efectiva desconcentraciones de ciertas funciones en los centros universitarios en este quinquenio pero de una manera que ya va a ser consensuada entonces ese acercamiento centro universitario academia que se permea en esa política lo veo muy efectivo pero ahí también desde la academia en la sede central es donde tenemos que propiciar acercarnos a los centros universitarios y el centro universitario se acercará al estudiante y va a ser y considero que puede ser efectiva esa labor este yo mi formación primaria es licenciada en tecnología de alimentos y tengo una maestría en administración educativa he trabajado también además de la UNED en la universidad nacional y en la de costa rica pero ahí no trabajé tanto trabajé un año en cada una pero donde sí trabajé muchos años y conozco aquí es en la escuela de ganadería ahí trabajé por más o menos siete años fui profesora y fue muy gratificante de hecho yo le decía ahora Jenny Jenny no sé por dónde entré pero yo me acuerdo cuando venía a la escuela de ganadería era como por dentro y ya no me ubiqué bien este soy creyente de la calidad de los planes de estudio ustedes como estudiantes tienen que exigir la acreditación de sus carreras preguntar mandar correos a la cátedra mire ustedes cómo están relacionados con lo que es la calidad la acreditación porque es obligación de nosotros como directores de programas o cátedras decirles en qué punto su carrera está en un plan de acreditación la acreditación implica planes de mejora implica calidad implica planes de estudios acorde con la exigencia del mercado y así ustedes van a ser más competitivos o sea perdón competitivos cuando se encuentren inmersos en el mercado laboral soy creyente del acercamiento con los centros universitarios este de esta de esta relación que todos nos veamos los problemas que hay me complace ahora cuando llegué que estuve hablando con Jenny y me dijo las posibilidades que tienen de una donación de un terreno verdad que eso es una buena oportunidad para la zona aquí de Atenas y para ustedes estudiantes y ya contar de aquí a mediano o largo plazo con propiamente una infraestructura podrá ser una buena noticia más adelante terminaré de contarles mis ideas gracias gracias Carlos buenos días a todos compañeros de la universidad estudiantes de la universidad aquí y en la red quien soy mi nombre es Franklin José Salas Aguilar soy ingeniero agrónomo de profesión economista agrícola tengo una maestría en administración de negocios con énfasis en mercadeo mi experiencia profesional es de casi 30 años iniciando 5 años en el sector agropecuario del gobierno central en la Secretaría Ejecutiva de Planificación del sector agropecuario 5 años como analista financiero en banca corporativa en el Banco Nacional de ahí pasé 11 años casi 12 años en el sector privado como gerente financiero en un grupo bananero en primera instancia luego como gerente de proyectos de infraestructura en Copia Agropal en la zona sur-sur del país luego como gerente operaciones en Baudelolchiculture en Cartago en Dulcenombre de Cartago y después de todo ese trajinar bueno mientras estaba trabajando en todos esos lados que les conté en 1988 me inicié como tutor de la UNED de un cuarto de tiempo en la escuela de administración de ahí trabajé 7 años hasta que tuve que dejarlas por motivos laborales precisamente y en el 2004 ingresé a la universidad a la escuela de ciencias exactas y naturales como encargado de la carrera de administración de empresas y también con la cátedra de administración de administración agropecuaria perdón la carrera de administración de empresas agropecuarias tengo casi 11 años de ser académico a tiempo completo y me estoy postulando como concejal precisamente por la academia preocupado fundamentalmente porque nuestra universidad siga por un camino de excelencia siga dándole respuestas a las necesidades de nuestra sociedad en términos de generación de conocimiento y formación de los profesionales con la mayor excelencia que se pueda con los recursos que se tiene para ello yo estoy basando mi planteamiento en tres áreas fundamentalmente una primera área es la excelencia académica de la cual la universidad tiene que invertir mucho más en los procesos de investigación y extensión que se vinculen a la academia para generar nuevos conocimientos y que esos conocimientos sean transmitidos a nuestros estudiantes también para vincular a nuestros estudiantes con los procesos de investigación y extensión para que el estudiante desde antes de ser profesional ya tenga esa posibilidad de ser un investigador y un generador de transferencia de conocimiento también en el medio donde se vaya a desarrollar en segunda instancia la parte financiera es muy importante ¿por qué? porque necesitamos eficiencia en el uso de los recursos para maximizar su utilización en lo que es el primer negocio o el negocio fundamental de la universidad que es la generación de conocimiento a todo nivel y cómo ese conocimiento pueda ser transmitido a nuestros estudiantes y como tercera este aspecto fundamental es generar una transformación de los procesos administrativos en nuestra universidad nuestra universidad trabaja en una estructura piramidal organizacional piramidal donde las decisiones fundamentales de la universidad se toman en muy pocas manos entonces eso esencialmente va a ser mi accionar si ustedes me favorecen con el voto en las próximas elecciones del 19 de junio muchas gracias muy buenos días amigos y amigas todas tanto presentes acá como los que nos siguen por Onda Unet mi nombre es Rosa María Vindas Chávez candidata por la vicerrectoría de investigación mi competencia es la señora Nora González que ha estado muy enferma y no nos ha podido acompañar pero hoy es que está fuera del país en Corea y por eso no nos acompaña espero que siga mejor Norita por cierto quien es Rosa Vindas Rosa Vindas economista máster en comercio internacional licenciada en recursos humanos catedrática universitaria y para ser catedrático les cuento tengo uno que otro anillo de ser tutor no perdone profesora y hace ocho años tutora como profesora universitaria he aprendido no solo a ser profesora sino a ser compañera y colaboradora de mis estudiantes siempre he dicho que soy docente de vocación porque me termino más que haciendo una una profesora una guía me termino haciendo parte de la vida de mis estudiantes y eso ustedes lo pueden verificar con aquellos que han sido mis alumnos qué les quiero decir mi forma mi trayectoria he estado en asamblea legislativa he sido política directora de recursos humanos actualmente en la UNED me ha dado una posibilidad de conocer problemas reales en la UNED soy una persona que cree en la tecnología 100% y la tecnología nos puede ayudar a unirnos siempre y cuando todos podamos aprender a ver las facilidades que tienen la misma por eso yo a ustedes les he dejado mis proyectos mis programas en una hojita a los funcionarios se las mandé ya para por por vía electrónica el tribunal acaba de hacer una página lindísima y ahí está todo mi plan de trabajo en mi proyecto que les entrego lo más importante va mi número de celular quienes quieran tener comunicación y quienes quieran ver cómo vamos trabajando en mi plan o en mi proyecto ahí me pueden comunicar y cuando hablamos de proyectos voy a empezar contando qué es el consejo universitario el consejo universitario es un órgano colegiado por eso en nuestros planes de trabajo no podemos hacer un plan de trabajo como el administrativo donde uno pone voy a hacer tal cosa en el consejo universitario no lo podemos hacer porque el consejo universitario está conformado por nueve miembros de los cuales ustedes aquí van a elegir a tres más porque yo voy en uno de esos verdad espero y mis otros tres compañeros que me van a acompañar hemos hecho una promesa se van a unir conmigo a mi programa de hacer cumplir el artículo 25 ellos no me lo han dicho pero con todo lo que han dicho tenemos las grabaciones para determinar que eso es lo que queremos todos queremos eliminar esa cúpula de poder que hay en diferentes instancias universitarias queremos que cada uno de los sectores tengan poder de decisión queremos que como dice el artículo 25 tener contacto con la gente con las unidades con las secciones que son las que tienen las competencias técnicas y por supuesto con los estudiantes que son los que nos pueden decir realmente sus necesidades solo los estudiantes nos pueden decir profesora el libro de química 1 no aparece profesora el primer día que se abrió la web ya planificación de recursos humanos se había agotado profesora es que los laboratorios de cómputos es la última materia que me falta para poder concluir el plan de estudio si nunca hay espacio si no conocemos esos problemas no los podemos atacar de fondo y la única forma es teniendo contacto con los centros universitarios ya hemos hecho una promesa y ahí está en video de que visitaremos una vez al año cada centro y ese terreno que no no hay que conseguirlo ya tenemos terreno aquí en Atenas lo que tenemos que ver de qué forma con los centros universitarios nos empoderamos estudiantes profesores y administración para ir a conseguir fondos y que nos hagan como hizo Luis Paulino en Heredia un par de aulas aunque sea prefabricadas los constantinos ya sabes que sos vos perdón ya son seis veces pobrecito perdone perdóneme es que soy en eso despistada ¿qué les prometo? les prometo darles el tiempo necesario hoy les contaba mis compañeros ahora les cuento más bueno muy buenos días compañeros y compañeras universitarios los que estamos aquí los que nos siguen por Onda UNED mi nombre es Álvaro García tal y como decían los miembros del tribunal electoral Diego en el principio yo soy el candidato por la vicerectoría de planificación soy el único candidato mi nombre es Álvaro García tengo 21 años de trabajar en la UNED y de estudiar en la UNED también porque ingresé a la UNED hace 21 años en eso comparto el tiempo con Don Constantino nada más que yo soy un poquito más hoy un poquito nada más y en estos 21 años como les digo empecé de cero en la universidad tanto laboralmente porque entré en los puestos más bajos y además empecé de cero mis estudios universitarios yo soy graduado de la UNED desde cero hasta licenciatura y después la maestría también y en la UNED he ocupado diferentes cargos y diferentes dimensiones en las cuales puede interactuar en la UNED porque he sido estudiante he sido funcionario administrativo he sido docente he sido funcionario profesional y en los últimos siete años también jefe del centro de operaciones académicas de la vicerectoría académica de esas cuatro vicerectorías que hablábamos ahora yo he trabajado en tres la investigación es la que me falta y en vista de todas esas de todas experiencias laboral y de otras experiencias en la universidad he propuesto mi nombre para el consejo universitario tal y como lo decía doña Rosa efectivamente ha habido un discurso digamos coherente en los diferentes candidatos de reivindicar esa función que tiene el consejo universitario porque el consejo universitario es a pesar de que nos postulamos por diferentes vicerectorías una vez electos somos representantes de la diversidad de sectores de la universidad o sea yo no voy a ser solo representante de la vicerectoría de planificación sino que voy a ser representante de absolutamente todas las personas incluidos los estudiantes entonces eso es una cosa que tienen que tener también claro acerca de este proceso y las implicaciones que tienen ya decíamos también que en eso también por dicha hemos sido coherentes y yo estoy muy contento de eso de que no podemos hacer promesas muy específicas porque a final de cuentas el consejo universitario es un órgano colegiado que en el menor de los casos tiene que tomar decisiones por mayoría simple eso quiere decir que una sola persona no puede hacer mucho necesita por lo menos otras cuatro o cinco personas para poder tomar una decisión que simplemente en la realidad también se mencionó que efectivamente el consejo unitario tiene una naturaleza muy específica que es de determinar los rumbo de acción de la universidad a partir de esa representación porque si lo hacen solo nueve personas pues quién sabe por dónde nos podemos ir pero y no es administrar o coadministrar las universidades generar políticas es rumbo de acción y otras cosas que no es estarse metiendo en cuestiones muy específicas de funciones muy administrativas estamos en una coyuntura muy especial en estos días se ha estado hablando mucho de las universidades públicas acerca de los presupuestos de las universidades públicas acerca de en qué gastan las universidades públicas su plata y el principal digamos que crítico de las universidades públicas en los últimos días por lo menos si ustedes han leído los periódicos ha sido Don Otto Guevara que además dice que los estudiantes universitarios públicos de las universidades públicas le salen muy caras al país lo que él no dice es que las universidades no se no se mide su eficiencia económica a partir de los indicadores por los cuales él lo hace porque él lo que hace es que agarra y divide el presupuesto total de las universidades y dice bueno tiene tanta cantidad de millones tienen tanta cantidad de estudiantes eso es lo que cuesta un estudiante en las universidades públicas pues no es así porque las universidades públicas hacen investigación hacen extensión y ustedes han visto también cómo juegan un papel muy importante en otros aspectos ¿verdad? como evaluación de cuestiones de obra pública por ejemplo e investigación y otros aspectos digamos que se salen totalmente de solo de solo graduar estudiantes ¿verdad? la universidad pública y la universidad en general no debería ser una casa solo de enseñanza solo para graduar estudiantes sino para generar conocimiento y la otra cosa que no dice es que la universidad pública si pone por ejemplo la UNED una sede donde solo van a haber 40 a 60 estudiantes ¿verdad? y que universidades privadas no harían esa inversión porque no van a tener retorno muchas gracias bueno este muchas gracias a las personas candidatas quiero invitar a las personas que están aquí fuera de la sala a que pasen ingresen aquí a los asientos del fondo para integrarnos un poco más las dos personas que están por ahí ok este ahora como este es un espacio en donde la primera parte consiste en que ellos hagan una presentación personal lo que nos interesa a todos nosotros es escuchar la participación de ustedes entonces este es el momento en que les pedimos si tienen preguntas que hacer comentarios inquietudes dudas reclamos son bienvenidos entonces en este momento les damos las palabras a ustedes por favor nada más nos levantan la mano se presentan si y vamos vamos a recoger todas las inquietudes los comentarios de una vez y luego procedemos con las palabras de las personas candidatas por aquí ya tenemos una persona buenas este mi nombre es Diana Pérez yo soy miembro de asamblea universitaria y representando Atenas y el sector estudiantil varias cositas tengo aquí anotadas los he venido siguiendo a través de Onda UNED durante todas las presentaciones que han tenido y nada más quería dejar algo claro por ahí que escuché en la presentación de desamparados que doña Giselle Bolaños en un ejemplo que daba sé que esa manera era manera de ejemplo sin embargo deja ver a los demás centros universitarios como que Atenas tenía un laboratorio especializado para ciertas cosas y no es cierto ustedes pueden ver la infraestructura que contamos este verdad el centro universitario no ustedes pueden ver que no son las mejores condiciones además de que no contamos con un laboratorio especializado como ella lo mencionó yo sé que fue a manera de ejemplo sin embargo me gustaría dejarlo en claro este a nivel de consejo ahorita está bueno pasó tuvimos una situación con la representación estudiantil como ustedes lo conocen yo me he hecho presente les he mandado a algunos de los candidatos mi punto de vista y la lucha que hemos tenido los estudiantes para que entrara la vicepresidenta al consejo entonces me gustaría saber cuál es la posición de ustedes como candidatos a consejo a concejales este con respecto a la representación estudiantil yo sé que ustedes van a representarnos también a nosotros pero es importante saber verdad qué piensan ustedes sobre ese ingreso porque ese ingreso fue momentáneo ustedes saben que ahí existe un concepto de temporalidad que es a lo que se están acogiendo entonces yo no creo que eso dure mucho en el consejo están varios temas pendientes como lo que son becas y como lo que son aranceles me preocupa mucho lo que son aranceles verdad porque es lo que nosotros vamos a cancelar por cada cuatrimestre y siento que el otro verdad como está lo del superávit y todo esto va para arriba entonces me gustaría saber la opinión de ustedes con respecto a eso y lo que son las becas como dijo doña Rosa y doña Hazel tenemos una donación de un terreno hace más o menos un año pero no hay firma de nada verdad entonces me gustaría también saber qué se puede hacer o qué opinan ustedes gracias alguna otra persona algún comentario por favor adelante se presenta por favor buenos días mi nombre es Raúl soy estudiante de administración de empresas bueno estoy próximo a graduarme y creo que no he tenido como mucho approach de con lo que es en realidad la investigación en la UNED entonces yo siento que por ejemplo viene la parte de graduación y ok ahora qué nada más matriculo el curso y no he tenido ningún otro acercamiento digamos una experiencia previa a lo que es la tesis o ese tipo de cosas entonces tal vez es por ser un centro muy lejano entonces cómo harían para que eso mejore en Atenas ese acercamiento a la investigación digamos de los estudiantes que estaban próximos a graduarse más que nada gracias gracias caballero se presenta por favor mi nombre es Vinicio Chávez estudiante de la carrera de informática este teníamos unas preocupaciones en cuanto a la representación estudiantil como lo decía Diana en su momento apoyamos a la presidenta y seguimos apoyando en cuanto a la institución del consejo sin embargo este tampoco es bueno para nosotros como estudiantes que no haya representación estudiantil y yo le externaba a Diana fuera de cualquier apoyo o cualquier cosa está primero la representación estudiantil ante el consejo que no es solo la vicepresidenta sino ahora ustedes que están postulándose que compromiso tengan ustedes para con nosotros porque hay muchas cosas que se dan que yo sé que no depende solo de un concejal pero ahora ahora que estaba hablando Rosa no tengo ni preferencias con nadie ahorita estaba solamente escuchando ella externó algo y vi rostros por decirlo así muecas cosas que son importantes ver no por nada sino porque si ahorita ustedes están exponiendo su plan de trabajo pero como lo están externando necesitan digamos estar de acuerdo más de uno para lograr cosas y si aquí que están exponiendo no están de acuerdo en algo cuando estén allá y tengan un proyecto un programa cuán difícil va a ser inclusive para nosotros externarles un proyecto o sea eso por un lado por otro lado quisiera ver como le decía Diana que tan comprometidos pueden estar con nosotros a elevar el proyecto del edificio de la infraestructura del centro de Atenas y como estudiante externarle una preocupación que también me gustaría que cuando estén en el consejo lo eleven también al consejo es el hecho de que a veces tenemos que esperar un año para llevar un curso o sea lo abrieron ahora el segundo cuatrimestre y lo vuelven a abrir hasta el segundo cuatrimestre del otro año y si por X o Y razón no lo pude llevar y fuese el último de la carrera tengo que esperarme un año para graduarme es preocupante en realidad muchas gracias ¿alguna otra persona? no ok bueno tenemos entonces estas inquietudes preguntas que hicieron estas personas ahora las personas candidatas van a tener la palabra iniciamos en el orden en que inverso entonces comienza el señor Álvaro cada uno de ellos tiene ahora unos cinco minutos para expresarse de acuerdo a sus consultas Luis Paulino a Constantino que lo conocemos de 21 años en la universidad y es la segunda vez que lo hace y entonces estábamos bromeando acerca de eso ojalá que haya sido eso por lo menos en mi caso si yo hice algún gesto nada más doy la explicación de que fue precisamente por la situación del cambio de nombre y que entonces como somos los chicos empezamos a chotear al respecto pero no es nada digamos que como lo que decía y la otra cuestión bueno aún aún ahora tenemos diferencias de opiniones porque Dios guarde si no tuviéramos diferencias de opiniones no seríamos una universidad tampoco la universidad del disenso y de la crítica y de donde nacen los conocimientos también donde nacen las concertaciones no podemos llevarnos bien siempre no podemos pensar de la misma manera siempre entonces tampoco eso es un impedimento y más bien es muy rico que tengamos diferentes cosmovisiones y diferentes puntos de vista con lo que tiene que ver con la representación estudiantil bueno yo nada más yo no me he referido mucho a ese tema nada más porque por respeto también porque son cosas que tienen que en algunos casos resolver entre ustedes los estudiantes y en otros casos bueno yo si les he apoyado siempre en que hay que hacer efectiva la autonomía estudiantil cuando estuve yo también en otros o en los puestos en los que he estado desempeñado en la universidad siempre es digamos que he defendido esa parte de la autonomía estudiantil si me parece que que hay que hay que resolverlo pronto porque precisamente cuando se dio todo esto se estaba viendo el reglamento de becas estudiantil y ese reglamento no se ha vuelto a ver porque se necesita la representación estudiantil ahí se ha determinado que hasta que no haya representación estudiantil no se va a discutir ese proyecto y es un proyecto digamos normativo que es de suma importancia y entonces definitivamente habrá que resolverlo como dice el compañero a lo interno de la federación también y a la situación en especial en la universidad pero si es urgente si es urgente que el representante estudiantil esté en el consejo universitario y con respecto a aranceles de matrícula y otras cuestiones pues bueno como les decía la universidad está pasando digamos o las universidades en general por este tipo de críticas y voy a retomar tal vez un poco eso verdad porque además otra de las cosas que se que se están debatiendo es en qué gastan las universidades y dice bueno es que la mayoría del dinero se gasta en salarios verdad si fuéramos una una fábrica de automóviles gastaríamos la plata comprando robots para que ensamblen los automóviles pero como es una universidad quienes dan las tutorías quienes hacen la evaluación de los aprendizajes quienes hacen todas estas cosas son en su mayoría personas y definitivamente el trabajo de las universidades es un trabajo que está llevado a cabo por personas entonces no es absolutamente para nada extraño que la mayor cantidad de plata se vaya en en servicios de personales o en la partida cero que es lo que se habla a nivel presupuestario en la universidad y bueno los avanceros de matrícula se han ido ajustando y definitivamente digamos que es algo que hay que ir revisando si les digo que nos decía la directora de asuntos estudiantiles verdad que el 40% de los ingresos por matrícula no se perciben o sea o se destinan a becas por decirlo de una manera es que no se destinan porque en realidad no se perciben porque el estudiante no paga porque está becado entonces digamos que es un monto bastante alto y como les decía yo también la universidad en realidad digamos no está cobrando ciertas cosas ayer lo decíamos en Alajuela que los aranceles de matrícula incluso a veces no alcanzan ni para cubrir el costo del libro y eso es una de las cuestiones que hay que tomar en cuenta la universidad está a la distancia dentro de su dentro del arancel de matrícula incluye los materiales y eso implica que es más barata que otras en las cuales usted tiene que comprar los libros después o le dan puras fotocopias durante todo el cuatrimestre durante todo el periodo muchas gracias gracias Alvarito bueno yo voy a iniciar acá voy a dejar el caso de lo de la representación estudiantil al último punto me interesa sobremanera el caso del terreno que es lo que ahorita creo que en Atenas hay que entrarle al no tener nosotros una partida o no tener una toma de decisiones reales en los centros universitarios porque en la UNED se ha hablado mucho de desconcentración o descentralización perdón y no se ha dado ese es el gran problema que tenemos el 24 de mayo hace un año estuve yo aquí con el señor rector cuando eso era candidata a rectoría aquellos tiempos y que recuerdos más lindos resulta de que hubo aquí un compromiso porque un candidato dijo que en este año íbamos a ver y ¿qué pasa? tenemos que hacer presión tenemos que hacer presión no puede ser que no tengamos la firma de ese de ese terreno eso es totalmente administrativo si nosotros llegamos al consejo universitario no les puedo mentir yo lo más que podría hacer es si ustedes mandan una propuesta para que se desarrolle un lineamiento se genere una política con respecto a Atenas apoyar esa política pasársela a la administración y fiscalizar que la administración lo haga pero si ustedes quieren que el consejo universitario intervenga van a tener que mandar ustedes la solicitud al consejo universitario de lo contrario eso es 100% administración en referencia al punto de vamos a ver tenemos don Vinicio el apoyo las situaciones yo creo que hay consejos de escuela hay consejos hay reuniones de cátedra y sé que los encargados de cátedra tienen la mayor disponibilidad para mejorar las cosas me parece que el problema está que cuando cuando el consejo cuando el consejo universitario toma decisiones sin conocer estas realidades es ahí donde está el problema de la toma de decisiones yo verdaderamente ahora que me he tenido que dar a hacer una red de estudiantes y veo lo que le preocupa a los estudiantes lo que he tratado es personalmente ir a donde doña Katia Calderón o ir a donde diferentes encargados de cátedra y eso es lo que le puedo ofrecer no quedarnos callados si ustedes me hacen llegar en cualquier momento que otra vez está pasando eso un solo estudiante que no se pueda matricular y que demuestre que por ese año se va a atrasar un año yo me comprometo me comprometo a ir a donde corresponde y hacerlo dar a conocer porque en la UNED no podemos seguir atrasando las graduaciones simple y sencillamente porque falta un curso simple y sencillamente porque en la tesis nuestros estudiantes duren dos o tres años creo que ahí tenemos que tomar planes y el consejo universitario podemos generar alineamientos para trámites de 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 emergencia y colaborar con nuestros estudiantes nos decía el compañero de que de que ya llegó a la parte investigativa Raúl y que no sabe qué va a hacer y comentábamos bueno administración está acreditado al estar acreditado supuestamente usted debe llevar ya el conocimiento para que arranque su investigación yo en este momento no sé en qué estado estará pero como yo soy de la cátedra de bueno era porque ya por ahorita no estoy como soy de la cátedra de administración me comprometo si querés me escribís y vemos a ver y si fuera el caso de ser tu tutora de tesis te ayudo para que porque he sacado muchas tesis en mi vida y si lo hacemos bien podemos sacar una tesis y demostrar que se puede sacar en un año máximo con respecto a la representación estudiantil muchachos hay una realidad hay una mi posición es que la norma tiene una jerarquía los estatutos es lo más alto un acuerdo no puede estar sobre un estatuto lo que diga el estatuto es lo que ustedes definieron y la ventaja del estatuto es que nos da transparencia y equidad en el tacto se respeta el estatuto no tiene que haber problemas yo he apoyado no quiero no quiero que digan que me he incorporado o me estoy interferiendo con los estudiantes lo único que he hecho es asesorarlos y una buena asesoría es tome estos son los documentos y usted decida nadie les tiene que decir por donde se tienen que ir ustedes deben de ser de independiente criterio gracias bueno aquí he dicho que que tocan temas que a mi manera de ver son sensibles muy sensibles en la universidad en primer lugar quiero tocar lo de la representación estudiantil creo que tienen que tienen que haber representación estudiantil en el consejo universitario yo cuando fui estudiante en la UCR fui representante estudiantil también y ahora cuando llevaron el caso al consejo de escuela de ciencias exactas y naturales en aquel momento la la presidenta estaba poniendo un recurso de amparo este mi posición fue sigan con los los causos legales para ver si el la acción que se había tomado en contra de ella estaba derecho o no estaba derecho y si estaba derecho pues la representación estudiantil tiene que tener la dinámica para poder cambiar a su representante y tener esa representación en el consejo yo prefiero en ese sentido que darme un poco al margen porque sé más o menos los problemas que tiene el movimiento estudiantil de la UNED y creo que ustedes y el accionar que tengan ustedes como estudiantes el alzar la voz va a dinamizar el movimiento estudiantil y no lo va a ser tan piramidal como es la organización administrativa de la universidad entonces yo creo que en en tanto el movimiento estudiantil sea más democrático sea este se democratice más y tenga más representación a todo nivel contarán con todo mi apoyo porque yo estuve en en sus en sus posiciones cuando fui estudiante también en en relación a la parte de aranceles y becas vean eso tiene todo un contenido este global y cómo logramos la eficiencia en el uso de los recursos de la universidad y hacia dónde lo direccionamos y eso tiene que ver también con la donación de terreno vean desgraciadamente la universidad ha este en la universidad los directores de centro con muy buena este disposición ante la negatividad que tiene de de la parte central de dotarlos de los medios para funcionar como un centro este con todos los servicios han tenido que recurrir a esta parte de donaciones pero vean la universidad está comprando al frente de oficinas centrales ha comprado cuatro o cinco casas ya porque porque no cabemos ya allá en oficinas centrales porque todo está centralizado entonces la cuestión es hacia dónde vamos desde el punto de vista de planificación es una cuestión global es una cuestión que tiene que ser este orientada desde el consejo universitario mediante políticas claras pero qué pasa si dejan a esa estructura piramidal donde son muy pocos los que deciden que lo hagan de acuerdo a su buen entender esta cosa no va a cambiar en el corto plazo y nosotros necesitamos cambiar necesitamos ponernos a tono estamos en el siglo 21 con esquemas organizacionales del siglo pasado y de muy a principios del siglo pasado entonces es una cuestión global no es sólo una cuestión ¿cuánto? ok no es una cuestión puntual los problemas hay que atacarlos pero globalmente porque si empezamos a poner parches por todo lado vamos a seguir con la misma problemática y poniendo parches no se arreglan las cosas lo de los cursos es parte de eso nosotros trabajamos en la academia con una oferta bienal en este momento la oferta 2016 2017 ya está ¿verdad? y acabamos de tener en esta matrícula un problema con un curso creo que era agroclimatología que excedió la 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 demanda excedió la oferta entonces estamos promoviendo que se abra inmediatamente en el tercer cuatrimestre del curso ¿por qué? porque tenemos que tener esa flexibilidad pero si tenemos una oferta bienal que nos dicen dos años antes salgámosla para dos años después hay cosas que son inflexibles en la universidad son paradigmas y esos paradigmas hay que romperlos gracias bueno primeramente vinicio gracias a dios que usted trajo la observación que yo fui la que hice ante todos ustedes y ante las cámaras yo no me estoy aliando con nadie yo de llegar al consejo universitario siento que hay dos tipos de grupos los que vamos a trabajar y los que están aliados y yo soy del primer grupo y quiero que así me cataloguen gracias en la parte que vinicio dijo de la oferta de cursos nosotros tenemos este año hace tres meses teníamos un lineamiento de la dirección de la escuela de ciencias exactas y naturales que tenemos que ofertar cursos que sean requisitos dos veces al año eso probablemente ya para el tercer cuatrimestre o sea no se lo garantizo porque ya está la oferta 2016-2017 se iba a negociar algunos cursos porque nosotros porque tenemos ofertas de a dos años como dijo Franklin porque hay muchos libros de compra externa hay libros que tiene que imprimir la editorial porque nosotros no tenemos la dirección ahí de ¿cómo se llama? la ofidive llena de libros ni nada ¿no? depende de la ¿cómo se llama? depende de la proyección de estudiantes que se tenga para los cursos si los cursos tienen un promedio por ejemplo de cien estudiantes pues entonces más o menos durante la oferta bianual uno pone bueno tal curso cien estudiantes pongámosle ciento diez ciento veinte y si son libros de compra aunque las editoriales se mueven muy rápido pero aún así esa calendarización es un poco compleja y yo creo que ustedes entienden de hecho la UNED está en este momento migrando y la idea es a libros digitales permisos digitales para que todos tengan los libros en la web y sea más fácil mucha gente se queja que los ojos y todo pero en parte a eso vamos hacia eso ok recomiendo para esa parte también llevar por bloques cuando hay problemas con matrícula los estudiantes a veces empiezan a llevar una de aquí otra de aquí otra de aquí la recomendación aunque la UNED no tiene requisitos pero estamos hacia eso a que lleven los requisitos porque eso implica que más o menos el estudiante va acorde con un grupo de estudiantes y un grupo de materiales Diana en lo relativo a la asamblea universitaria y la representación estudiantil es necesario que ustedes como estudiantes arreglen la casa se reúnan dialoguen siempre tiene que haber un representante estudiantil si no está una persona siempre tiene que estar el que le puede sustituir ustedes son los responsables de esa parte en lo de aranceles quien más que el compañero Álvaro que sabe de aranceles él se los explicó bien gracias Álvaro en cuanto a los reglamentos hay una propuesta de que el otro día que nos reunimos en la dirección de asuntos estudiantiles de la parte del reglamento de becas en el consejo universitario es necesario que se revise urgentemente los trabajadores sociales desde ahí están muy muy identificados a las necesidades la encargada de esto Raquel es una es una profesional y que ha estado muy de cerca con las políticas que a veces se llevan en cuanto a este reglamento Raúl en cuanto a trabajos finales de graduación como dijo Rosa la carrera la escuela de administración realmente tiene un comité de autoevaluación muy proactivo y doy fe de eso porque hace poco nos dieron realmente una capacitación por así decirlo y cuando uno está acreditado uno ya tiene que tener los manuales de trabajos finales de graduación de prácticas dirigidas de tesis ahí yo le recomiendo hacer que se lleve propuestas usted tiene que llevar alguna propuesta de alguna necesidad en empresas de la zona en alguien que necesita algo relativo a administración de empresas alguna necesidad de alguien que le pueda ayudar con el financiamiento y uno no sabe si sea un trabajo para usted en el futuro ¿verdad? espero con esto haber podido responder a todas sus inquietudes gracias bueno vamos a ver ya en el caso de la situación particular de los estudiantes me he expresado varias veces pienso que aquí si hay un detonante que está ocurriendo dentro de la organización interna de la federación que es que no todas las personas tienen conocimiento de lo que se va dando entonces eso los debilita como grupo independientemente que tienen su autonomía y pueden ustedes seleccionar las personas que los representen el desconocimiento de muchos de los que forman parte de estos equipos debilita al grupo como tal entre más se vayan fortaleciendo es importante ustedes tienen muy claro ya está en mi página lo dije de desamparados cuentan con todo mi apoyo y creo que es indispensable el que esté el representante estudiantil en el consejo universitario eso no se puede obviar en cuanto a los aranceles es una situación muy particular como mencionaba el compañero sin embargo hay una propuesta de facilitar a través de letras de cambio que la universidad no lo ha hecho hay una propuesta de un grupo de personas que lo está tratando de implementar y eso viene en beneficio de los estudiantes también en cuanto al terreno este miren es una es una situación muy particular de muchos centros universitarios varios de los centros universitarios nuestros han sido construidos por donación este de terrenos verdad si creo importante que la administración del centro dentro de su presupuesto anual plante la posible ya lo hiciste si independientemente de eso si conozco casos de centros universitarios que han adjuntado la necesidad con firmas de las comunidades y con firmas de los estudiantes entonces eso también es importante que se realice en cuanto a la investigación Raúl donde estaba era vos no si vos este las las carreras ya tienen inmersas esos procesos algunas no otras si desde mi cátedra lo tiene inmerso el proceso de investigación todos los cursos nuestros tienen procesos de investigación incluidos quería quería mencionar también que dentro de la universidad tenemos lo que es la vicerrectoría de investigación en donde ustedes también pueden ofrecer sus servicios o decidir ser parte de las investigaciones que se están realizando también lo tenemos desde las cátedras hacemos investigación y extensión desde las cátedras también y en los procesos de acreditación es uno de los requisitos para que las carreras estén acreditadas y que hayan trabajado con investigación y extensión nosotros estamos en proceso de autoevaluación la carrera nuestra que es gestión turística sostenible y el próximo mes vienen los pares académicos y es parte de lo que viene en el formulario que llenamos tenemos tres años de estarnos preparando en eso con respecto a la oferta académica hay algo que veo que se desconoce a nivel de la vicerectoría académica hay una directriz y lo sé porque me ha bajado la directriz en cuanto a estudiantes que están prontos a graduarse hay una directriz de que tenemos que abrirle el curso independientemente de sea uno o dos los estudiantes y también lo hemos hecho a través de un tipo de adecuación pero no se está permitiendo que un estudiante que le falten una o dos materias pierda todo un año esperando eso y ya eso es una directriz de la vicerectoría académica que doña Katia la tiene ya estipulada y a nosotros nos ha bajado la directriz porque nos han llegado los estudiantes con esa necesidad y hemos abierto los cursos en en cuanto a la oferta académica mire no es tan inflexible de hecho si tenemos la bienal y tenemos toda esta programación que hace la universidad pero si en el tanto se reúnan grupos yo insisto por ejemplo yo tenía un caso en en San Vito con un curso que era contabilidad para empresas turísticas y había necesidad de que fueran que lo abrieran que qué sé yo por la dinámica propia del curso entonces la comunidad se unió nos mandaron la solicitud la presentamos a la vicerrectoría y se abre el curso o sea siempre hay formas de nunca nos echemos para atrás creyendo que no vamos a poder realizar las cosas en la vida yo creo en tener una mentalidad abierta y decidida para que nosotros salgamos siempre adelante con nuestra vida en general muchas gracias sin entrar en detalles con respecto al por qué se dio la situación en particular con la representación estudiantil porque eso no le toca a uno como concejal ni mucho menos su pregunta Diana iba por el lado más bien me parece que era si nosotros llegáramos al consejo universitario si Marisol podría contar con un apoyo como el nuestro yo le puedo decir con toda franqueza Marisol fue estudiante mía de administración en el centro universitario de Heredia es una muchacha bueno para los que no la conocen es una representante digna del movimiento estudiantil no me cabe la menor duda de que así lo es y si yo llegara al consejo universitario yo ya hablé con ella yo le dije pues cuente conmigo porque podría darle algún consejo algún apoyo así que esa es mi posición con respecto a Marisol y definitivamente como lo han dicho todos ellos la representación estudiantil es fundamental en un órgano como el consejo universitario entonces esa es mi respuesta por ahí Diana con respecto a lo de los aranceles Álvaro habló bien de este punto tenemos que tener claros que nuestra universidad cuando yo estudiaba sacaba fotocopias porque no podía comprar los libros a veces tampoco podía comprar fotocopias si creo que debemos de avanzar en dotar al estudiante sin costo de adicional porque eso no es ningún desplome en instrumentos que la tecnología da actualmente una tableta 40 mil colones no cuesta nada 2 mil tabletas cuestan 80 millones de colones para poder hacer realmente también la sustitución de libros digitales para poder hacer los accesos a las plataformas por otros medios y eso yo no lo veo es más es una de mis propuestas el uso de la tecnología para facilitar ese acercamiento del estudiante de la UNED con nosotros como docentes Raúl sí yo trabajo en la Escuela de Ciencias de la Administración existe desde luego un grupo de compañeras que están apoyan guían y resuelven esas inquietudes con respecto a cuando yo llego allá ¿quién me va a ayudar? cuando usted lo matricula le asignamos recursos tutores para que lo guíen y la recomendación que hizo Carolina me parece muy atinada que fue perdón no se fue ahí se lo Carolina en el sentido de que podemos buscar una empresa una empresa una cooperativa una empresa financiera etcétera que pueda uno encontrar una situación en particular de organización en el área de los recursos humanos donde usted podría desarrollarse pero tenga la plena de tranquilidad de que desde la UNED existe esa estructura para poderlo ayudar y nada más para seguir con el asunto y se me fue la administradora del centro vean con respecto al edificio cuando yo estaba como director administrativo en el centro sanitario de Heredia nos echaron de la Casa de la Cultura de Barba de Heredia y dijeron que era más importante que estuvieran unos muchachos aprendiendo a tocar violines que nosotros enseñándolos a ser profesionales y nos echaron cuando nos echaron nos mandaron a un colegio horrible no era hasta como ese digamos me encanta yo estaba viendo la lectura de las aulas y esas cosas y yo me sentí aludido porque siendo director administrativo no director del centro como es posible que nos hayan echado yo estaba indignado me fui para Heredia la municipalidad y la asociación de desarrollo de Mercedes Sur vieron mi idea me apoyaron y nos donaron un terreno se hizo más o menos en unos 7 8 meses la donación fue muy rápida incluso me acuerdo que el abogado de la municipalidad dijo yo quiero que esa donación quede en mi protocolo y no les voy a quebrar un 5 desde luego el señor rector tenía que aceptar la UNED la donación cuando se dio la donación entonces me dice el señor rector en ese momento ¿qué querés? bueno regaléme 50 millones de pesos para hacer un pequeño centro universitario y entonces yo les puedo decir que el centro de Heredia es un centro que es muy pequeñito muy bonito tiene 6 aulas es un área administrativa el terreno que nos donaron fueron 3 mil metros cuadrados se hizo prefabricado las paredes fueron hechas afuera y se llevaron con unas grudas con grudas y mi consejo sería primero consolidar la donación del terreno y con esa donación que tiene que ser aceptada por la administración en este caso la figura del señor rector e inmediatamente decir bueno señores y ahí si les sugiero aunque disculpen que como darles más responsabilidad a los estudiantes les sugiero con todo respeto que en ese momento puedan decirle a la administración que les cuente cuáles son sus planes para que en su momento entonces los recursos para esa posible construcción por lo menos los veamos en un plano de un horizonte no simplemente pero consoliden primero la parte de la donación y ese es el camino así fue como nos fue a nosotros en Heredia el cual funcionó muchas gracias muy amables por la atención muchas gracias por las inquietudes Diana solo le quiero hacer una aclaración en desamparados yo me refería a que no todas las carreras de la UNED se pueden dar en todos los centros y puse de ejemplo la carrera que coordina doña Carolina que es muy específica y que requiere laboratorios muy especializados y hablé de la ECAC en Atenas no de que el centro universitario tuviera un laboratorio especializado sino que Carolina tenía que mandar a los estudiantes de todo el país a Atenas y que entonces pareciera que la carrera no se debería dar en centros tan alejados sino que cada centro universitario gestione aquellos programas que se adecuen a su región independientemente de que la UNED los tenga que dar solamente en dos o tres centros pero no dije que este centro tuviera laboratorio porque yo conozco perfectamente el problema de los laboratorios porque fui directora de SAC a todos les preocupa la representación estudiantil mi posición particular es que la representación estudiantil es indispensable pero que es un movimiento totalmente autónomo que ustedes tienen que organizarse y saben por qué porque es hasta ahora que el movimiento estudiantil se está haciendo sólido y el pertenecer a una universidad a distancia a veces da una sensación de soledad al estudiante y cuando ya ustedes comienzan a manifestarse implica que ya ustedes van tomando noción de la pertenencia a una institución que les debe garantizar la representación pero esa representación también tiene que ser efectiva cuando uno es director de escuela y los estudiantes llegan al consejo y uno les dice qué necesitan presentar qué quieren que les apoye y el estudiante no asume ese compromiso entonces como que no están siendo bien representados entonces garantizarse que quienes van sean capaces de decir miren en la carrera de administración que dice Vinicio yo no sé con qué énfasis cuando se llega al curso de investigación no ha habido una preparación previa por lo tanto en los demás cursos deberían incluirse algunos proyectos que vayan ayudando al estudiante a definir un problema a establecer una hipótesis a determinar instrumentos de medición que le permitan luego conjuntar un proyecto de investigación pero ustedes tienen la opción de hacerlo que esa opción que tienen de usar en los consejos de escuela que esa opción que tienen de estar en el consejo de investigación que sean efectivamente utilizadas para garantizar la satisfacción de esas inquietudes porque es ahí donde se pueden satisfacer igual sobre la oferta ya los compañeros han aclarado muchísimo sobre la oferta bienal pero eso no es inflexible y el director de escuela muchas veces se enfrenta la situación de que tengo un estudiante que por motivo particular no lo pudo matricular a pesar de que con dos años de anterioridad se pone la oferta bienal pero yo quisiera saber cuántos de ustedes leen ese cartel que se pega en todos los centros universitarios así como de todos los días así este cuatrimestre me fijo este me fijo este me fijo ¿por qué? porque ustedes dicen ah no el curso que sigue es este el curso que sigue es este entonces yo me fijo en qué curso sigue pero no cuándo lo dan y entonces es cierto a ustedes se les hace llegar la información pero no necesariamente ustedes la están asimilando de manera completa entonces a veces se presentan situaciones como la que describió Vinicio pero eso no significa que la universidad se cierre totalmente pero tengan en cuenta una cosa el proceso de planificación académica de la UNED es muy complicado no es solo el tutor es que si fuera solo nombrar el tutor es muy fácil uno busca un código y nombre al tutor pero el proceso empieza desde que se hace se le da nombre a la carrera porque entonces a partir de ahí se hacen los cursos se le da nombre a cada curso se hace la descripción de cada curso luego hay que hacer el material de cada curso hay que complementar ese material con el material en línea entonces vean la cantidad de instancias que entran en la planificación académica y si entonces yo calculé que cada dos años daba eso y se me presentan diez estudiantes en un momento en que materiales no hay ahí si se hace un problema pero eso no significa que es inflexible por lo tanto yo los insto estimados estudiantes a que ustedes ejerzan su representación pero con mucha eficiencia que sepan quien lo representa y por dicho que ustedes tienen una representante en la asamblea que a veces también la asamblea se politiza mucho bueno ya para finalizar este último bloque vamos a tener un cierre por cada cada una de las dos personas cada una de las personas candidatas dos minutos tiene cuenta cada uno para para poder este dar una conclusión o un mensaje de despedida a todos ustedes comenzamos entonces ahora de doña Giselle hacia don Álvaro bueno muchísimas gracias sobre todo porque es de los centros que mayor número de asistentes ha tenido a estas presentaciones miren que a veces uno dice bueno hice el sacrificio de venir hasta aquí hay cuatro personas entonces uno también como que se siente desmotivado pero saber que hay tantísimo estudiante acá interesado las preguntas que han planteado totalmente acordes con las necesidades de los estudiantes a mí particularmente me satisface muchísimo yo reitero la necesidad de que ustedes cada vez se sientan más estudiantes de la UNED que ustedes cada vez sientan más que la UNED tiene que satisfacer una serie de demandas que ustedes pueden tener dentro de la medida de las posibilidades con las que cuenta la universidad que exijan mayor calidad académica que exijan mayor compromiso porque así fue como comenzó la UNED con un compromiso muy fuerte hacia el estudiante que ha cambiado el perfil del estudiante con solo ver las carillas a ustedes porque el estudiante que inició la UNED era un estudiante de mayor edad ahora ya vemos estudiantes muchísimo más jóvenes y eso significa que ustedes creen en un proyecto nacional una institución benemérita de la patria que tiene que darles a ustedes satisfacción a sus necesidades de formación como les dije yo soy candidata a miembro externo con la ventaja o desventaja porque me acaba de decir el compañero de que conozco la UNED desde que se inició la UNED hasta que salí de ella entonces conozco todos los procesos y conozco las debilidades y también las necesidades de ustedes como estudiantes muchas gracias si creen que puedo colaborar en algo solamente ofrezco que yo entraría a conocer primero a dialogar a tratar de convencer no a imponer pero tampoco a ofrecer lo que no me corresponde gracias en esta parte de conclusiones de esta visita al centro universitario permítame reiterarle lo que Giselle dijo me siento sumamente contento de ver tantos estudiantes ustedes son la razón de ser y voy a cerrar dando una respuesta a lo que preguntó Vinicio Vinicio dijo ¿cuál es el compromiso de nosotros si llegamos a ser miembros del consejo universitario y con los estudiantes? bueno la respuesta para Vinicio y para todos ustedes que eso es lo que realmente a uno le interesa es fortalecer establecer políticas que fortalezcan al movimiento estudiantil al estudiante como futuro profesional para que sea una proyección dentro de su familia dentro de su comunidad y dentro del país decirles que nosotros en la UNED estamos haciendo bien las cosas siempre habrá una forma mejor de hacer las cosas vemos como Raúl en la escuela nuestra todas las carreras están acreditadas por el trabajo de muchos de nosotros y también por el trabajo que ustedes han retroalimentado así que de parte de Constantino Bolaños van a tener también una persona cercana a ustedes de tal forma que pueda escuchar y elevar las políticas que sean siempre en beneficio de nuestros estudiantes mis compañeros que me acompañan en la parte como candidatos a la Vicerrectoría Académica son excelentes aquí estamos exponiéndoles a ustedes y el 19 de junio si ustedes tienen a bien voten por Constantino y entonces ahí vamos a consolidar una serie de situaciones así que muchas gracias muy amables sería grave ese error ¿verdad? bueno miren muy contenta de haber venido a este centro universitario les agradezco las preguntas eso demuestra que hay un equipo o un grupo de estudiantes preocupados por el centro universitario como tal y también por todas las dinámicas internas de la universidad que les vengan a beneficiar o a afectar eso es importante manténganlo y continúen así mencionar que yo trabajaré por una universidad de calidad y de excelencia académica me preocupa mucho el que hayan muchas carreras todavía sin decisión de acreditarse pero hacia allá vamos todos ¿verdad? eso es muy importante y viene en beneficio de todo el estudiantado por el reconocimiento que pueda tener una acreditación a nivel nacional e internacional también me preocupa la autonomía universitaria es algo que no podemos perder que tenemos que tanto los administrativos doctores académicos estudiantes siempre por favor estar detrás de esta bandera para que no perdamos nunca nuestra autonomía universitaria decirles que me propongo al consejo universitario con toda la decisión y el valor para estar ahí sentadas entendiendo que es un puesto de servicio voy a estar al servicio de la comunidad universitaria cuenten conmigo para cualquier situación escríbanme háblenme porque la comunicación entre nosotros va a ser la fortaleza de mi persona como concejal interna muchas gracias bueno les agradezco primero que todo el apoyo que hemos tenido el día de hoy que pueden esperar de mi en el consejo universitario el consejo universitario va a cambiar en un 50% en estas elecciones es una coyuntura bastante buena porque porque implicará que los que lleve lleguemos al consejo universitario lo vamos a hacer ágil lo vamos a hacer proactivo lo vamos a mover en la definición y aprobación de lineamientos y políticas esperen eso de mi porque porque yo soy de trabajo de aporte de ideas de mentalidad abierta al diálogo a los estudiantes dialoguen lleven adelante pueden hacer una encerrona y yo creo que eso es bueno a veces una lluvia de ideas a veces ahí se agarran se desagarran pero salen buenas ideas al final el acercamiento a las diferentes dependencias y centros universitarios va a ser un norte mío me falta un minuto va a ser uno de mis nortes en el consejo universitario eso me va a permitir darme una dar una visión y de las necesidades y eso es muy provechoso y soy una persona comprometida con la universidad comprometida a llevarla hacia adelante y a posicionar en el ranking nacional una universidad de avanzada muchas gracias tres dos uno cero bueno a mí me faltó contestar la pregunta sobre los trabajos finales de grabación al respecto vean conforme la universidad avanza en los procesos de calidad particularmente en los procesos de acreditación en teoría se deberían homologar cosas que estamos haciendo en algunas escuelas y una parte muy importante en las escuelas son las comisiones de investigación y extensión de la cual tanto mi compañera Carolina como yo formamos parte en la Comix le hemos dado mucha importancia a la participación de los estudiantes en los procesos de investigación que desarrolla la escuela también tenemos un centro de investigación que está ubicado en la perla de la fortuna de San Carlos en el cual varios estudiantes ya han desarrollado procesos de trabajo finales de graduación ese es un proceso que se debe acelerar en todas las escuelas y esa es una política que debe ser una política académica y de investigación en las escuelas les quiero decir que en el consejo universitario se tiene que llegar a velar por el cumplimiento de los objetivos fundamentales que tiene nuestra universidad y fundamentalmente valga la redundancia eso se logra con el mejor uso de los recursos de que dispone la universidad el recurso humano en primera instancia que tiene la universidad que lo considero muy pero muy bueno y el recurso financiero entonces si nosotros logramos mayor eficiencia en esos dos recursos que será uno de las cosas por las cuales velaría yo fundamentalmente ahí vamos a lograr mayor excelencia en nuestros en nuestra formación de profesionales y en nuestra generación de conocimiento muchas gracias por su participación y mi nombre es Franklin Salas Aguilar y espero que me ayuden con su voto bueno muchas gracias Atenas muchas gracias chiquillos porque viera como lo motiva a uno ver que de verdad están interesados en llegar a elegir los concejales que van a hacer cambiar a la UNED yo hago lo que ustedes no pueden hacer ustedes hacen lo que yo no puedo hacer pero juntos hacemos grandes cosas me encantan los dichos me encantan los lemas porque son resumen de lo que uno puede decir hay un lema que yo he hecho mío últimamente de la asociación neotópica hay gente que piensa que puede cambiar las cosas pero hay gente que las cambia Rosa María Vindas es una persona que a lo largo de su trayectoria ha demostrado que puede cambiar las cosas y eso es lo que les ofrezco no estoy aliada ni voy a estar aliada a nadie y eso me ha gustado de todo mi grupo de compañeros porque si llegan la realidad es que apoyaré lo que tenga que apoyar y me opondré a lo que tenga que oponerme y como soy una persona 100% tecnológica y no debo decir cosas que no me corresponden les tengo un mensaje buenos días compañeros y compañeras del centro universitario de Atenas mi nombre es Marisol Cortés soy la vicepresidenta de la federación de estudiantes y de ahora en adelante a partir de este jueves que pasó a las 7 de la noche que se aprobó el acta en el que ya puedo entrar al consejo universitario seré la representante de todos y todas las estudiantes de la UNED ante este órgano espero su apoyo y cualquier consulta y cualquier este duda que tengan estoy para servirles les estaré pasando mi número de teléfono mi correo electrónico para que se contacten conmigo ese es el mensaje directo de Marisol les pido podemos comunicarnos quien quiera hablar conmigo por mi teléfono y ahí nos vamos comunicando gracias bueno antes de despedirnos yo también igual que aunque aunque suene reiterativo verdad cada uno de nosotros está dando las gracias a ustedes es de verdad muy significativo para nosotros haber tenido una audiencia digamos que tan grande hoy que incluso quedaron personas por fuera del aula y nada más quisiera decirles bueno que yo tengo una página de facebook verdad es www.facebook alvarocandidatocu todo junto verdad y punto com y igual alvarocandidatocu arroba gmail punto com es mi correo electrónico para los que tengan bien contactarme por ahí y nada más les les quiero recordar que ustedes están en una universidad muy joven una universidad que se está desarrollando 40 años en la vida de una institución es muy poco en realidad y ustedes están siendo testigos de ese de este proceso yo estoy redondeando para arriba verdad la edad porque anteayer bueno el jueves cumplí 40 años yo verdad y la UNED y yo vamos como hay a la par entonces sí verdad también decirles que que soy de esa parte digamos joven de la universidad que está asumiendo este papel de relevo de asumir la responsabilidad de esta universidad que también aparte yo lo dije en algún momento aparte de los representantes estudiantiles en el consejo unitario y probablemente sea uno o el primero de ser un estudiante 100% UNED que llega al consejo universitario quiero agradecer muchísimo su presencia aquí hoy y seguimiento por ONDONED muchísimas gracias muy bien de esta manera finalizamos esta visita electoral organizada por el tribunal electoral de la UNED con las personas candidatas este al consejo universitario para nosotros como miembros del tribunal también es de mucha una razón de mucha motivación y mucha alegría ver este la participación estudiantil y también de los funcionarios agradecerle aquí a doña Jenny de verdad porque además de la administradora del centro es la delegada electoral y es la única que cumple esas ambas figuras en todos los delegados electorales por circunstancias muy particulares precisamente la realidad del centro ella tiene la función de administradora y delegada electoral en los demás centros universitarios tenemos está la administradora administradora de centro y por aparte el delegado electoral y el trabajo que está haciendo doña Jenny nos llena de mucha alegría y mucho orgullo lo que usted está haciendo y la asistencia de ustedes el día de hoy es un reflejo de suyo de su trabajo y de sus compañeras de trabajo también felicitarlas a ustedes este por recibirnos por recibirnos el día de hoy de verdad que sí nos sentimos muy contentos por el trabajo que ha hecho el centro universitario de Atenas sí un aplauso un aplauso voy a recordar nada más las candidaturas nuevamente igual están en el sitio web en el sitio web página web principal de la universidad ingresan ahí hay un como un vínculo que dice elecciones concejal 2015 ingresan ahí ahí hay una pestaña que dice personas candidatas aparecen todas las personas candidatas con sus planes de trabajo para que lo consulten hay otra información de interés también para todos ustedes repetirlas es un puesto como miembro del consejo universitario externo miembro externo un representante de la comunidad nacional aquí tenemos tres personas candidatas don Arturo Brenes Gamboa doña Giselle Bolaños Mora y don Marvin Calvo Montoya luego tenemos a la elección tres puestos de miembro interno cada uno se postulan por vicerrectorías distintas entonces tenemos a la vicerrectoría académica cuatro personas que se postulan de los cuales sale una persona electa tenemos entonces al señor Constantino Bolaños Herrera la señora Heisel Arias Mata la señora Irma Carolina Amerlin Quesada y el señor Franklin José Salas Aguilar tenemos luego el caso de la vicerrectoría de investigación que tenemos dos personas postulantes de ahí también sale electa una persona tenemos a la señora Nora Elena González Chacón y la señora Rosa María Vindas Chávez y luego tenemos el caso de la vicerrectoría de planificación un solo candidato el señor Álvaro García Otárola algunos datos importantes de la elección primero la elección es el viernes 19 de junio la primera convocatoria de 8 de la mañana a 7 de la noche en todos los centros universitarios en el caso de Atenas que nos encontramos acá entonces entre 8 de la mañana a 7 de la noche se presentan a votar quienes votan bueno las personas funcionarias en propiedad según un sector y los estudiantes muy importante los estudiantes tienen que cumplir según el estatuto orgánico tres requisitos uno tener al menos 24 créditos aprobados en la universidad dos estar matriculados en el periodo académico en que se realiza la elección eso que quiere decir que estén matriculados en el segundo cuatrimestre del 2015 o en el primer semestre del 2015 para los casos que aplica y tercero si cumplen con los dos requisitos anteriores el proceso de empadronamiento el tribunal dispuso dos modalidades de empadronamiento estudiantil uno mediante los cuadernos de empadronamiento que lo tiene la persona delegada electoral para que ustedes se acerquen en este caso a doña Jenny y se inscriban se empadronen para que puedan ejercer su voto el otro es por el sistema web precisamente nosotros esta semana recibimos comentarios de estudiantes que se dieron problemas por matrícula y eso les imposibilitó el periodo de empadronamiento por la web entonces el día de ayer en sesión extraordinaria el tribunal tomó el acuerdo de ampliar el proceso de empadronamiento por la web el empadronamiento por la web perdón el empadronamiento total de estudiantil estaba del 6 de mayo al 24 de mayo quiere decir que finaliza el día de mañana finalizaría como tomamos el acuerdo de ampliarlo una semana entonces tenemos todavía la otra semana hasta el 31 de mayo para que los estudiantes se puedan empadronar por la web ok entonces para tener claro en eso entonces se amplía el proceso de empadronamiento para los estudiantes igual para las personas funcionarias el 31 de mayo finaliza el proceso para que soliciten o cambios de sede este o si es el caso que cumplen con los requisitos para formar parte de la asamblea entonces no los informen para poderlos incluir en el en el padrón electoral estas son informaciones importantes ahora del proceso de elección como tal para que una elección sea válida el primer requisito que se debe cumplir es que se cumpla el quórum un quórum del 51% de la asamblea universitaria plebiscitaria de todas las personas inscritas este en el padrón electoral tienen que presentarse a votar la mitad más uno de ese total para que una elección sea válida y el segundo requisito para que una persona quede electa es que cumpla al menos el 40% de los votos válidamente emitidos que son votos válidamente emitidos son aquellos que una persona este cumple con la disposición del tribunal de marcar por la persona que escogió que sea efectiva y clara la motivación por una persona que haya decidido el elector o la electora eso es un voto válidamente emitido los votos nulos los votos blancos no cuentan para realizar el conteo de las personas entonces solamente aquellas que alcancen el 40% de los votos válidamente emitidos es decir quitando votos nulos y blancos son las personas que quedan electas de no cumplir este requisito se llama a una segunda votación de mantenerse un empate se va a una tercera bueno también nos podemos ir a hacer una votación si hay un empate entre las personas que logren 40% digamos y llega a un empate o si no logran o si no logran el 40% las personas que tengan mayor voto van a segunda votación si persiste un empate en una segunda votación vamos a una tercera y si persiste un empate se llama un proceso electoral completo nuevo entonces en este caso la motivación acá se informen ustedes es importante y por eso el tribunal está llamado y es además muy consciente de que la población informada es una población crítica es una población llamada a reflexionar y participar en los procesos de tomas de decisiones eso es lo más importante los tiempos cambian todos los seres humanos todas las personas tenemos que formar parte de estos cambios y eso conlleva a formar parte de los procesos de tomas de decisiones y como tribunal electoral les estamos dando las herramientas aunque nos falta mucho por hacer para que todas las personas de la comunidad universitaria en este caso la UNED se involucren en los procesos de tomas de decisiones muchas gracias caballero 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 Cuando usted se empadrona por el cuaderno de empadronamiento, pues ahí la casilla para empadronar se dice al centro universitario que usted pertenece y luego centro universitario en el que usted desea votar. Usted escoge el centro universitario en el que desea votar, entonces ahí tiene la opción. Por cuaderno de empadronamiento también, por el sistema web también lo puede hacer, pero el tribunal le da la opción para que usted escoja el centro universitario donde pueda votar. Le voy a dar la palabra ahora a la delegada electoral para que haga ya el cierre de esta actividad. Muchísimas gracias a todos. Yo sí quiero recalcar la importancia del trabajo en conjunto que tal vez desarrollamos, asociación de estudiantes, funcionarios del centro, y agradecerle mucho a Diana que ella ha estado muy pendiente de todas las actividades que desarrollamos. En cuanto a ustedes ponernos a la mayor disposición, yo considero que somos un centro universitario muy anuente a sugerencias y también a participación. En el momento que ustedes necesiten algo, estamos en la mayor disposición. Les agradecemos el ratito que sacaron porque es un poquito complicado para ustedes, yo sé que sí, pero de verdad, en el momento que necesiten algo, de parte del centro universitario, funcionarios de parte de la asociación de estudiantes y delegada, y de los estudiantes estamos en la mejor disposición. Nosotros trabajamos muy en conjunto, asociación y representantes estudiantiles, y quiero agradecer a los estudiantes que nosotros siempre hacemos un llamado y ellos nos colaboran mucho. Yo considero que es un gran punto a favor con el que hemos podido desarrollar muchas actividades, porque yo siempre he sentido el compromiso de los estudiantes y he sentido el gran apoyo de ellos en el desarrollo de actividades. Entonces, de verdad, tómenos en cuenta para lo que necesiten, cualquier consulta, ahí estamos a la orden. Podrían pasar ahorita por un refrigerio y muchísimas gracias a todos.